Mujeres del 2000 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 Entonces aquí yo voy a continuar esta partecita, no va a quedar completamente en línea, porque como es una piedrita, va a tener sus altos y sus bajos. Entonces aquí le vamos a hacer completamente toda la línea y terminamos lo que es un ojo. Ok, aquí y aquí lo termino. Ahora vamos a hacer lo que es las pestañas, entonces yo voy a empezar a hacerlas desde aquí y voy a ir marcando y vamos haciendo lo que son las pestañas. Yo aquí necesito que me quede como en forma de un triángulo, entonces lo voy a ir haciendo poquito a poquito y ahorita van a ver el triángulo que yo les digo que necesito que me quede. Ok, lo vamos a continuar y lo vamos a hacer hasta aquí. Amigas, no se les olvide que yo estoy en la sede todos los martes, si Dios nos lo permite, de 9 a 12. Voy a estar también en Cartago para cualquier información con mucho gusto. Y me pueden buscar en mi página Artesanía Sandra y ahí pueden observar todos los proyectos que hemos hecho aquí en su programa. Ok, aquí vamos a continuar ya lo que es el cuerpecito. Vean que aquí yo necesito que me quedara este triangulito. Ahora, vamos a hacer, mientras que se me está secando esta parte del ojo, vamos a hacer lo que es la ala y la parte del cuerpo, la división que yo quiero que me quede, porque no quiero que me quede así como en plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar igual pintura negra con el biselado y yo voy a empezar a marcar aquí en forma irregular. Vamos a ir haciendo que me queden completamente para marcar la parte que es de la cabeza y la parte que es del cuerpo. Ok, aquí lo tenemos. La ala igual, vamos a continuar con negro y yo voy a marcar... Ah, no, mentira, perdón. Vean que se me había olvidado el punto más importante. Voy a coger color crema en brocha seca y le voy a hacer el pecho del búho, que eso no se los estaba diciendo y eso es la parte más bonita que se va a ver. Voy a coger de esta parte de aquí y vamos a tirar hacia afuera. ¿Por qué solo esta parte de aquí? Porque esta ala me está tapando el pecho, entonces aquí yo lo voy a marcar. Entonces, lo vamos a ir haciendo así, suavecito. Yo nada más les voy a hacer una mano, pero si ustedes quieren que les quede bien fuertecito, lo hacemos varias manos. Yo lo voy a dejar así nada más para que ustedes puedan apreciar cómo lo vamos a hacer. Ahora sí, vamos a hacer... a marcar la ala. ¿Cómo la voy a marcar? Voy a darle vuelta aquí y voy a marcar la de aquí. Entonces, voy marcando todo el ala como para darle a ella la profundidad. Y de aquí abajo, de la parte de abajo del ala, vamos a hacerlo como si fueran unos pétalos, unos irregulares aquí, marcándole lo que es la ala. Vamos a hacerlo como por aquí un poquitito y se va a apreciar así. Ahora, cuando ya esté completamente seco, igual vamos a coger pintura verdecita más clara. Ahí los cogemos al color que cada uno desee, sea verde, sea cremita. Y vamos a empezar a hacerle unos rayitos de luz. Aquí lo vamos a hacer. Y de último, con un pincel redondo, vamos a hacer las alitas. ¿Cómo las vamos a hacer? Las vamos a ir haciendo así. Y le vamos a marcar todo lo que es el ala del búho. Bueno, amigas, yo espero me hayan tomado la idea. Cualquier cosita estoy para servirles. Y los dejo más con su programa Mujeres del 2000. Bendiciones. Bendiciones.